Cantarles ahorita de nuestras canciones favoritas Una de nuestras canciones favoritas Esto que dice por ahí Así Amigo Amigo Bronco Se mueren amigos Bronco Siempre fue que más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Cerro de los estudios Yo no tuve que acabar Que tal vez ir a despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me dueña mi cual se le va a sentir Eres más allá Y dice Caballo loco que jamás Yo me suelo creer Pero tenía que perder Alguna vez Tu papas de oro Y de papel Se fue Se fue Un amigo El más bronco Que se fue Ya se fue Pero regresé a un botrillo Que se fue Eres fuerte y bronco Como usted Se mueren amigos Bronco Se me dueña mi cual se le va a sentir Se me dueña mi cual se le va a sentir Bronco a más Se rompieron los estudios Y de papel Yo no tuve que acabar Mientras me decía Despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me dueña mi cual se le va a sentir Eres más allá Como dice Caballo loco que jamás Yo me suelo creer Ya pasé Pero tenía que perder Alguna vez Tu papas de oro Y de papel Se fue Eres más bronco Y de papel Se fue Y de papel Y de papel Pero regresé a un botrillo Que se fue Negro fuerte y bronco Como usted Negro fuerte y bronco Como usted ¡Azón!